Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Pues bueno, lo prometido es deuda Como ya sabían a llegar a 30.000 likes, el video anterior de preguntas y respuestas Volvería a hacer uno nuevo, donde voy a decir sobre todo una cosita que ustedes han estado esperando mucho Pero bueno, voy a comenzar a responder las preguntas más interesantes que me han dejado en Instagram Hice una historia en Instagram esta mañana y muchos de ustedes ya me han respondido En realidad me han preguntado cosas interesantes Así que bueno, vamos a comenzar Y obviamente si te gusta este tipo de videos te invito a dar like porque a 30.000 likes Volvemos a hacer otra pregunta y respuestas Ahora bien, pregunta número uno ¿Puedes vivir de YouTube? No solo pagar gastos sino también darte gustos Prácticamente esta persona me está preguntando si yo puedo vivir exclusivamente de YouTube y vivir bien Bueno, actualmente me dedico a varias cosas pero sobre todo me dedico a YouTube principalmente Y la respuesta es sí En este momento me alcanza para vivir bien No soy millonaria O sea, si tuviera que tomar en cuenta solo lo que gano de YouTube No soy millonaria pero tampoco me quejo Gano bien Y si me alcanza para pagar alquiler Facturas, gastos y darme gustos Obviamente esta es una cosa muy ¿Cómo decir? Depende de cada canal Depende de cuántas visualizaciones hagas al mes Así que no es dicho que otros canales Como el mío puedan ganar como yo Incluso pueden ganar mucho más o mucho menos Todo depende de quién te mira Cuánto te mira Y las publicidades, etc. Es algo muy complicado de explicar Pero depende de muchos factores Pero actualmente sí Yo puedo vivir de YouTube Gracias a ustedes Gracias a que me estás mirando Gracias, gracias, gracias Continúa a mirarme Continúa a ver mis videos Y yo tengo que dormir, por favor Ok Pregunta número 2 ¿Cuál ha sido el mensaje o el email que más te ha tocado de tus seguidores? O conmovido Quiero, imagino, ha querido decir eso Ahora, hay muy Ustedes tienen que saber que yo leo prácticamente todos sus mensajes Sean en Instagram, que los que me llegan por email O los comentarios Obviamente es muy, muy, muy difícil responderles a todos Y trato a medida de lo posible en responder Tal vez, obviamente, habrá mensajes, email, comentarios que se me han escapado Es inevitable Pero, sí, en este momento tengo que hablar de algún mensaje en particular Puedo hablar de dos emails que me llegaron No, perdón Un email y un mensaje en Instagram Que me llegaron hace ya tiempo Hace varias semanas me llegó un email De una chica no vidente No vidente es en español o en italiano No sé, bueno, prácticamente me decía que era ciega Y me escribió Diciéndome que, bueno, que me agradecía mucho por mis videos Porque ella se sentía muy bien al escucharlo Lograba dormir Se sentía mucho mejor Y le gustaba mucho el hecho de cómo describía las cosas Mientras las hacía Cosa que a ella le ayudaba mucho Obviamente por su discapacidad visiva Y, de hecho, yo le envié un email de respuesta Lamentablemente me rebotó de regreso Gmail me dijo que tenía su casilla de email llena Si estás viendo este mensaje Te he respondido Muchas gracias Y, de verdad, ha sido un email súper súper conmovedora para mí Y una de esas que me ayuda siempre Como a dar lo mejor de mí cada vez que estoy delante de la telecámara Y, por último, hace algunos días en diciembre Los últimos días de diciembre Me llegó un mensaje en Instagram de un chico Que estaba en etapa terminal de una enfermedad muy fea Y, pues, me escribió un mensaje súper conmovedor Y, si estás viendo este video Pues yo te deseo que te recuperes Que los doctores hayan equivocado Y que estés mucho, mucho mejor Y, al menos, al menos desde acá Desde esta humilde tribuna Espero que logres darte un poquito de paz Y de tranquilidad a tus días Entonces, estos son, al menos, los que me recuerdo en este momento Así, los primeros que me vinieron a la cabeza Pero, que, sí, han sido ya Siempre me llegan mensajes de este tipo De parte de ustedes A los que trato de responder Siempre Y, de verdad, pues, me ayudan mucho A tratar de dar lo mejor de mí Y de seguir aquí para ustedes Así que, bueno Muchas gracias, de verdad, por vuestros emails Por compartir vuestras vidas conmigo Por dejarme entrar a tu vida Desde acá Es un honor para mí De verdad que es un honor Ahora Próxima pregunta Son operadas Esta pregunta he decidido responderla de una vez por todas Porque mi chica siempre Y yo imagino que te refieres a estas No A mis chicas Si son operadas o no Y la respuesta es No No lo son Son naturales Gracias Me siento bastante bien Y complacida con la naturaleza por ellas Ok Próxima pregunta ¿Tienes algún vicio? La verdad No No tengo ningún vicio Al menos no De los feos Feos Puedo decirte que mi único vicio en este momento es dormir Cada vez que puedo dormir o descansar O echar pereza Lo hago Es lo más complicado Soy súper súper perezosa Es lo más difícil Es con lo que yo tengo que combatir Todos los días de mi vida Con mi pereza En pasado fumaba Fumaba cigarrillo Y es un vicio muy feo Que ya dejé Gracias a Dios Hace como Seis años Que no fumo Ok Próxima pregunta ¿Cómo fue tu infancia? Pues mi infancia fue súper súper chula A pesar de que tuve una infancia Extraña Porque en realidad Yo no crecí ni con mi mamá Ni con mi papá Yo crecí con mis abuelos Y bueno Ya seguramente había cosas Como que me desequilibraba En este aspecto Pero con respecto a lo demás Ha sido grandioso Primero porque mis abuelos Fueron unos padres maravillosos Los mejores del mundo Todo lo que yo soy Hoy lo debo a ellos Han sido grandiosos Y ellos han sido Las pérdidas más grandes Que yo he tenido en mi vida Ya muchos de ustedes saben Han sido mis abuelos Particularmente mi abuelo Y cada vez que hablo de él Yo ahora sí que lo dejo hasta acá Pero ha sido muy muy divertida Sobre todo porque También tenía Un primo Un primo hermano Que Éramos más o menos Contemporáneos en la edad Y nos divertíamos demasiado Haciendo trasvesuras Haciendo cosas Y además éramos Como muy artísticos Hacíamos obras de teatro Hacíamos escenas Bailes Cosas Y de verdad Nos divertíamos muchísimo Así que mi infancia Fue muy muy divertida La verdad Próxima pregunta ¿Qué ha sido lo peor Que te ha sucedido En una cita? Wow Esta la Esta la voy a contar Y me da mucha vergüenza Pero mucha mucha vergüenza Porque no es solo lo peor Que me ha sucedido En una cita Sino que ha sido lo peor La peor vergüenza Que me ha sucedido En toda mi vida Creo que ha sido esta Y es básicamente Que salí con mi novio En realidad Con el que iba a ser mi novio Eran chiquititos Era uno de mis primeros noviecitos Esos de la escuela En realidad Estábamos en el liceo Y Era uno de mis primeros noviecitos Y Y nada Nos fuimos A jugar Digamos Fuimos a un centro comercial Donde había Un lugar de Videojuegos Y estas cosas De estas salas De De videojuegos Que ya Prácticamente no existen Pero donde se jocaban Máquinas Y De juegos de mesa Y todas estas cosas Prácticamente Había un juego Que a mi me gustaba mucho Entonces Básicamente El juego Consistía en subirse Dentro de esta canoa Confiable ¿No? Y Remar fuerte Con Remos que había Y tenías que pasar Los obstáculos En la pantalla Teníamos una pantalla Adelante Donde se veía Donde ibas En En la competencia De este río Y tenías que Hacer un buen Esfuerzo Con esta canoa Y moverte Mucho ¿No? Y bueno Básicamente Me subo La canoa Hago El juego Termino La competencia La cual Gané Por cierto Así que Me moví mucho Hice mucho esfuerzo Y cuando me levanto Que veo Pues La maldición De todas las mujeres Cuando estamos En ciertos días Rojos Y nos vestimos Con pantalón blanco Y estamos En una cita Pues obviamente Vi un charco Un charco De sangre Si fue horrible Obviamente Me vino la menstruación Y bueno Mejor ya no cuento más Pero prácticamente Eso ha sido Lo peor La peor vergüenza Que me ha sucedido Toda mi vida En una cita Y no O sea Fue horrible Fue horrible Prácticamente Me tuvo que ir Corriendo Pobrecito Mi chico O el que salí Prácticamente Se tuvo que poner Detrás de mí Yo lo agarré De las manos Y caminábamos Rápido Rápido Hasta llegar al baño Él detrás de mí Y yo toda manchada Terrible Y en el baño Bueno Como pude Me dio la fe Las cosas Y así Y después Pues obviamente Nos fuimos Pero fue terrible Fue horrible Bueno Espero No les desea Andar y pasar Algo así Como lo que yo pasé Porque todavía Me lo recuerdo Y tendría como Trece años Trece Catorce Años Máximo En fin Bueno Vamos con La próxima Pregunta ¿Cuál es tu libro Favorito? En realidad Tengo dos Libros Favoritos El primero Es El Cimarilio Que es parte De la saca Del Señor De los Anillos Un libro Súper complicado Pero yo Lo amo Con locura Y Otro libro Que me gusta Mucho Se llama Los hombres Que no amaban A las mujeres Es un libro También ya Un poquito viejo Y también Es parte De una saga Una saga Que me encantó Me gustó mucho Y el primer libro De esa saga Se llama Los hombres Que no amaban A las mujeres Ok Próxima Pregunta ¿Eres celosa? Pues la verdad No No soy una persona Particularmente Celosa De hecho Mis parejas A la final Como que Terminan O terminaban De culparme Del contrario Y siempre Piensan De alguna manera O otra Que yo no tuviera Mucho interés En ellas Porque yo no soy Celosa No soy una persona Muy pegajosa No soy celosa Soy incluso Un poco fría A decirle la verdad En muchas oportunidades En muchos aspectos Entonces Pues como que Soy Soy Señalada Como que De ser lo opuesto Y de hecho Las pocas veces Que He sentido Celos Me los Creo que De recortarlos Casi todos Los episodios Porque Es Ha sucedido De verdad Muy claramente Y cuando Me sucede O en pasado Cuando me ha sucedido Ha sido algo Como que Esto se siente Ser celosa Porque De verdad No lo soy Bueno Ahora Próxima pregunta ¿Cuál es Tu restaurante Favorito? Bueno Esto es muy 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 interesante Que me lo hayan Preguntado Porque Bueno Muchos de ustedes Sabrán que yo He vivido Y viajado No muchísimo Como habría Querido O como quiero Porque si fuera Por mi Viviera Viajando Y ya Tengo tiempo Que no Viajo Así que Apenas se termine Esta pesadilla Del COVID Agarro mis maletas Y me voy A algún lugar Pero Yo he vivido Por largas Temporadas En muchas partes En diferentes Partes Del mundo Unas Muy lejos De las otras Así que Les sorprenderá Saber Que mi Restaurant Favorito En realidad No es Un Restaurant Recuerdo Que Cuando vivía En un Pueblito De Venezuela Llamado Trujillo Había Un Puesto De Arepas Callejeras Y No era Un Restaurant Era Un Carrito Un Carrito De esos Que se ven En la Latinoamérica De Comida Callejera Que vendía Arepas Fritas Callejeras Y Bueno Le ponían De todo Es que Se me hace La boca Agua Porque Es que Yo sueño Con volverme A comer Una Arepa De esas Recuerdo Que Se llamaba A que Freddy Algo así Le decía Freddy Era El dueño Del Carrito Y Bueno Yo me sueño Con Unas Arepas Sucias Fritas Callejeras De esas En la De Agua Espero Algún Día Volver Acha Solo Para Comer Una Arepa De esas Así Que Ni Si Quiero En Restaurante Es Un Carrito Callero De Arepas Ok Bueno Yo Creo Que Bueno En Cada Arepa De esas Te Agarras Un Kilo En Cordas Un Kilo Ahora Próxima Pregunta ¿Quién es tu amor imposible? Bueno Esto ya Yo lo he dicho Muchas veces Aquí Yo ya he confesado Más de una vez Quién es mi amor imposible Y es que mi amor imposible Es Thor Ustedes saben El actor Que hace Thor Bueno Él Es mi amor imposible Si algún día Lo ven por ahí Díganle Que Sasha Lo ama Ok A ver Siguiente Pregunta ¿Qué debe ser Un chico Para llamar Tu atención? A ver Bueno Si hablamos Eso también Creo que yo lo he respondido Pero es una pregunta Que me hacen siempre Y Pues bueno Si hablamos Físicamente A mí ya Me llama mucho La atención Un hombre alto Un hombre alto Y si tiene cabello largo ¿Les recuerda a alguien? Tipo Thor Si Si es alto Y tiene un cabello lindo Y largo Ya físicamente Podría decir Que me llama la atención Hombre Pero en realidad Lo que más Me llama la atención Hombre Es su carácter Su personalidad De hecho Recuerdo Que Una frase Célebre Que me dijo Mi novio Con el que ya tengo Muchos años Ya tengo Unos buenos años Con él Y él usó Esta frase Célebre Que era Podrás encontrarte Un hombre Más bello Y más lindo Que yo Pero más inteligente Lo dudo Y tiene razón Bueno Para comenzar Mi novio es un presumido De primera categoría Y soberbio Así que yo sé Que no le cae bien Como que a nadie Ni siquiera a mí Me cae muy bien Pero bueno Es cierto Es una persona Súper inteligente Súper culta Y sabe hablar muy bien Y a mí Es un hombre Me enamora Pues me gusta mucho De ello Así fue como Me conquisto Ok Próxima pregunta ¿Qué no le perdonarías A tu amiga? Bueno Creo que las cosas Que yo nunca perdonaría No solo a una amiga Sino a cualquier amigo Al que yo le tenga Confianza Es precisamente eso Que la traición Es decir Que por lo menos Hable de mí A mis espaldas O que ose decir Cosas que yo le he confesado En secreto Esas son cosas Que para mí Son súper importantes Y es eso Creo que es eso Lo que yo nunca Perdonaría A algún amigo Siguiente pregunta ¿Cómo te llevas Con tus ex? Bueno Pues yo La verdad es que Me llevo muy bien Con todos ellos Yo Con todos mis ex Me llevo súper súper bien Son personas Con las que incluso Yo sé que si algún día Necesito algo de ellos Por cualquier emergencia Sé que ellos Estarían ahí Para ayudarme Y igualmente De este lado Yo pienso que es Como que Muy estúpido O No Como que No le va mucho sentido No llevarse bien Con tu ex Porque Al fin y al cabo Son personas Que nosotros En algún momento De nuestra vida Hemos elegido Para que estén Con nosotros Así como que Así que como que Llevarse mal Con ellos Es como Llevarse mal Contigo mismo De tus decisiones De lo que tú eres Y de lo que tú Eliges Para estar a tu lado Así que Yo Personalmente Con ellos Me la llevo muy bien Y no solo Con ellos Incluso Me las llevo Tal vez mejor Con todas Mis ex Suegras Creo que me las llevo Aún mejor De hecho Tengo una Ex-suegra Que es casi Como una mamá Para mí Todavía hoy Así que Bueno Me las llevo Muy bien Ok A ver A ver A ver Bueno Voy a responder Las dos últimas Preguntas Porque creo que El video Se está poniendo Muy larguito Y tal vez Las próximas Preguntas Interesantes Las hacemos Cuando este video Llega a 30.000 Like Que hay muchas Preguntas Súper Súper Interesantes Voy a terminar De responder Con Si me interesa La política Y cuál es Mi nombre Verdadero Ahora Uno Si me interesa La política Definitivamente Si me interesa Porque Hay que Putar bien Cuando se puta mal El país Termina en un caos Como lo que sucedió A Una de mis patrias Por lo menos En Venezuela Venezuela era un país Maravilloso Tengo familia Ya Y me comentan Que la situación Está súper crítica Y todo gracias A un mal gobierno Que Lamentablemente Ya se ha convertido En dictadura Ya ni siquiera Hay gobierno En ese país Pero si Hay que votar bien Y para hacerlo Te tienes que interesar E informarte Política Bueno Último Cuál es mi verdadero Nombre Ahora Un saludo especial A Floripodio Floripodio Es el nickname De la persona Que comentó El video pasado De preguntas Y respuestas Y fue el primero En adivinar Mi nombre Y es por eso Que te envío Un saludo especial Porque lo prometido Es deuda Recuerdan Que en ese video Les dije Que quien adivinaba Mi nombre Por primero En los comentarios Iba a recibir Un saludo especial Así que Floripodio Has sido tú Bueno Mi nombre es Sol El astro rey Yo amo Mi nombre Me gusta mucho De hecho En un próximo video De preguntas Y respuestas Respondiré Muchas otras Como el Por qué Decide cambiar Mi nombre Para abrir Este canal Porque nunca Lo había dicho Pues eso Ya lo explicaremos En un próximo video Cuando este llegue A 30.000 Pero A 30.000 like Pero Es mi nombre Es mi verdadero nombre Pero obviamente Para ustedes Siempre seré Sasha Les dejo Un beso enorme Y nos vemos En un próximo video De ASMR Chao